Hola a todos, aquí Pandy en un nuevo gameplay de los Sims 4 y bueno, va a ser gameplay, si y no, no se como llamarlo bueno, va a ser creando a mi sim, vale, va a ser creando a mi sim en vez de... bueno, cada vez son mas raros vale, en vez de ponerse el vídeo entero, de creando sim, luego la partida o partida solo, os voy a hacer esto, voy a subir un vídeo un momento, ahí, voy a poner un vídeo creando así y luego si eso, voy a crear los Sims de las temporadas, así ya veré y luego haré el gameplay, sí, sin más bueno, empecemos como mola, como mola bueno, esto de la perilla y eso sobra no uff bueno, vuelvo aquí, porque... vale a creando así me suena bueno va a ser... cejas cejas no bueno, vamos a mola así cara no, 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 no no tampoco si, vale, estos me van a comer no 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 sé cuáles bueno vamos a ponerle... estos sí, estos, estos sombrero ninguno no me apetece accesorios este colgante le queda muy bien bueno, sí eh... me collares está esto, pendientes está esto, gafas, nada no maqui ya, un momento nada, maqui ya, nada camiseta a ver, los pantalones van a ser estos no ee... estos no 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 me gusta la camisa ay, no me gusta la camisa eh, sí eso me gusta ay, 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 está, 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 está mola, mola, esta, esta se queda con esta informal no va a llevar esto no, entonces, aquí, estos zapatos no bueno, sí, sí, sí ahí va unas botas para deporte me gusta lo que lleva me gusta lo que lleva si no, yo se lo cambiaría esta, esta esta esta, esta las zapatillas de conejito que son aplicación si me pongo así ay, por favor no, no le voy a llevar le voy a llevar esto y si, esto aunque de camiseta esta va a cambiar de color no, esta va a llevar esto y de fiesta va a llevar esto va a llevar esto una cargate y de eso y de va a llevar va a llevar luego va a llevar estos y estos y estos vamos a ponerle unos accesorios que van a ser para todo todo, todo, todo no 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 si está solo aquí 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 me da pulseras manos guantes falta la la puncadita esta típica de los sims bueno no la encuentro bueno pues se va a quedar así y de pelo de pelo porque tiene este lol vale estos son los mods que metimos de pelo y tal anda me queda bien le voy a cambiar la cara así mejor la cara no la cara no cara cara aquí me gusta no 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 pues se va a quedar con esto porque es que no me gusta labios los normales vale pelo pues castaño este uy este vamos aquí largo pues el largo de chico más o menos ostras no me olvido así pues si más o menos si va a llevar esto más o menos si bueno a ver va a llevar esto bueno no paro vale ya he vuelto ya he vuelto si ya he vuelto si 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 vale si me está grabando pues mira esto lo vamos a dejar así voy a cambiar los zapatos les voy a poner estos no están pelas les voy a poner azules por la noche como está el fiesta pero voy a cambiar los zapatos las botas vale vale yo lo veo maquillaje no vale está bien vale qué os parece esto es el fiesta no Bueno, si Bueno, si Bueno, ¿cómo es esto? Bueno Bueno, si queda así Vale Ay La voz Se opciona Esta Vale, nada Vale, voy a poner esto Y activo Esto es un momento Es que me voy a poner No, esto no Esto 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 Mezquino Meofóbico Solitario Colegis Esto Si se puede Con tantas Cuentas Los familiares Intenso Continuar Bueno, pues Un momento Lo voy a dejar así Vale Que va para aquí Bueno Bueno, pues así Nombre Padre Vale Apellido Bueno, mira Se va a llamar Apellido Vamos a ponerlo Ponygamer Bueno Chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Comentar Suscribiros Y darle a like Si os ha gustado Adiós Aplausos Aplausos Gracias.